El hombre que yo amo No me teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco no El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Será mejor que te lo diga De una vez Antes que llegue a suceder Lo que sospecho Hay un amor que no he podido Desprender Desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento caballero Pero de pronto Un infierno Vivir con él Y si he salido Y si he salido De las llamas Debo cuidarme De caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era ágil Y me pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando Su recuerdo Yo sé que a ti también También me perderé Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento caballero Pero de pronto Un infierno Vivir con él Y si he salido De las llamas Debo cuidarme De caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Solo existía yo Y me era ágil Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando Pero mientras voy matando Su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día No lo sé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo Tendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti De un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te beso me muero Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado de gel Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te beso me muero No 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 Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo No Encontré la vida No te dejo escapar No No Si te beso me muero No 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 voy a transitar Nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor que yo Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no 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 Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No 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 Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con tímidez, con la luz de anochecer, ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue tan normal, una tarde, un día más, tan fugaz, que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue de aquella eternidad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Lo que es peor, no volverá. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro estar contigo. Huele a peligro. ¿Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos? Ese rato cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Duele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Duele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Duele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro No era peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Un solo paso en falso y nada Huele a peligro Huele a peligro Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Te vayas sin saber Que tú estarás a mi lado Amor es tu amor para mí, que peligroso es, que dulce a la vez, que me siento segura, pero llena de dudas, que me agranda la vida y me alarga el silencio. Que peligroso amor, es tu amor para mí, me ha devuelto las ganas de vivir y de amar, pero estoy condenada a tenerte y perderte, se me ha vuelto un abismo, mi vida por ti. Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno. Amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga. Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno. Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata. Amor que peligroso amor, es tu amor para mí, ya no quiero jugar, no es un juego el amor, mariposa insegura. Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno. Amor que quema, amor que quema. Amor que enferma, amor que enferma, amor que enferma. Amor, amor, amor que hoy. Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno. Amor que duele, amor que hiere, amor que tulza, amor que amare. Amor, 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 amor Amor, amor, amor Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó No hay que entrar a nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas Y solo contigo Me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo En mi mente, en mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño Te extraño Te sueño Te espero No puedo vivir Sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño Te sueño Te espero Me muero De ganas Por verte No, no voy a quererte Amor Amor No quiero perderte Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo En mi mente, en mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño Te extraño Te sueño Te espero No puedo vivir Sin tus besos Mi vida Mi vida no es vida Si no estás en mí Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño Te sueño Te espero Me muero Me muero De ganas Por verte ¿Cómo no voy a quererte? Amor Amor No quiero perderte Amor ¿Cómo no voy a quererte? Amor Amarle ahora Es imposible Es imposible Ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo No tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Amor Ahora sé que fui yo Quien más Perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor Ay amor Ay amor Recuérdame Quiererme amor Quiererme amor No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es sólo una locura Que darme sol Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver Para volver Para volver Jamás Ay corazón Me hiciste tanto daño Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor Ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor 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 ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi tarda herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo No te vayas sin saber 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Y en mi jardín olvidó Y el alma me marchitó No hay que entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que en mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Amarle ahora Es imposible ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Me siento triste Al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quierer mi amor Quierer mi amor No tiene causa ni razón No tiene voluntad No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré 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 Mi vuelo Para volver Jamás Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor Recuérdame Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame